¡Suscríbete al canal! Dime, dime de una vez No me niegues, no me niegues No me niegues la verdad Dime, dime si me quieres Dime, dime de una vez No me niegues, no me niegues No me niegues la verdad ¡Chabela! Dime, dime la verdad No me niegues tu cariño Dime si me quieres Y que bonito vaya la gente bonita de Guacho ¡Arriba Guacho! ¡Vamos a la gente de Ambar! ¡Ey! Por la flor de primavera Como esa flor florece Por la flor de primavera Como esa flor florece Yo seré tu jardinero Tú serás mi única flor Yo seré tu jardinero Tú serás mi única flor ¡Ey! Yo seré tu jardinero Tú serás mi única flor ¡Ey! Yo seré tu jardinero Tú serás mi única flor ¡Ey! ¡Ahora sí! Conmigo conmigo te quedarás Sola conmigo te quedarás Conmigo conmigo te quedarás ¡Ay! Toda la noche te quedarás Conmigo conmigo te quedarás Sola conmigo te quedarás Conmigo conmigo te quedarás Hasta mañana te quedarás Conmigo que rico Conmigo conmigo te quedarás Sola conmigo te quedarás Conmigo conmigo te quedarás Toda la noche te quedarás Conmigo conmigo te quedarás Sola conmigo te quedarás Conmigo conmigo te quedarás Hasta mañana te quedarás ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico, 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 rico! El rico vacilón esta noche Ya nos vamos a un pequeño descanso Y luego retornamos al escenario Pero Jorge Sosa Salud, salud Buen avance Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, tranquilo Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, tranquilo Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, tranquilo Si quieres tomarte un trago O quieres hablar de canciones Eso sí te hace tu loquito Pero sin ninguno Si quieres tomarte un trago O quieres hablar de canciones Eso sí te hace tu loquito Pero sin ningún caso Queto, queto, queto loquito Yo soy tu amigo tranquilo Queto, queto, queto loquito Yo soy tu amigo tranquilo Si quieres tomarte un trago O quieres hablar de canciones Eso sí te acepto loquito Pero sin ninguna vocês Si quieres tomarte loquito O quieres hablar de canciones Eso sí te acepto loquito Pero sin ninguna vocês En vez de hacernos problemas Mejor nos vamos a la cantina Tomemos un par de cervezas Y olvidemos de los problemas Oye, en vez de hacernos problemas Mejor nos vamos a la cantina Tomemos un par de cervezas Y olvidemos de los problemas ¡Oh! ¡Claro! ¿Para qué está este problema? Vamos a la cantina y un par de chelitas Y olvidemos de los problemas ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve, macho? Con el chapulín de narca ¡Lay, la, 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 la 101, la palma se arriba, la palma se arriba, que suene la palma, que suene, la palma que suene, que suene, que suene, muévanse, 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 es el grupo. 101 Para que más, el grupo 101, no hay más, no hay más, la agrupación del rey de los silongos. ¡Claro! ¡Cachete con cachete! Pechito con pechito, y tu cosita con mi cosita, así vamos a bailar, así, 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 así me gusta a mí. Es el grupo 101, Carlitos Lores Palomares, el verdeón, Ángel Ponce, Lucho Peñalosa, Mateo Palomares, para la gente bonita mucho, eso, ¡eh! 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 Y para que nunca se equivoque, el auténtico rey de los silongos, el chapulín del alma, Mateo Palomares, claro, no hay más. ¡Oye, Rosy! ¡Rosy Salazar! ¡Muélvete, muchijito! ¡Sí! Si así comiera, estuviera más gorda. ¡Oye! ¡Ey! ¡Pa! ¡Sí, sí!